Bienvenidos a otro video más de las Day on Air Que vamos a ver en el día de hoy Hay una parte que a mi me gustaba particularmente cuando miraba videos de Youtube Cuando tenía tiempo que era ver gameplay Ver como alguien jugaba, como alguien gastaba recursos, como alguien gastaba ropa, armas, lo que sea Bueno, en este caso voy a empezar a traer esta sección también al canal Realmente me gusta ver como algunos jugadores pasaban lugares enteros Gastando un montón de recursos sin ningún problema Así que yo también lo voy a hacer para mucha gente que por ahí no puede darse ese lujo todavía Porque recuerden que las Day es un juego de muy tiro largo Entonces con paciencia ustedes también van a poder hacer lo mismo Pero mientras llegan a ese lugar a pasar el Bunker Bravo, a pasar el laboratorio A pasar el modo protocolo del Bunker Alpha Yo les voy a estar dejando unas guías O por lo menos un videito para que ustedes vean como funciona la cosa O por lo menos un video ¡Suscríbete! 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 Y ese fue el final del primer gameplay Espero que les hayan gustado Servido e informado Si fue así Les dejan un like Y lo comparten Con la mayor cantidad de gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más en el canal Recuerden Dudas, consultas O sugerencias por ahí abajito en la parte de comentarios Y nos vemos en otro video o directo Muchas gracias a todos Y saludos